Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Ya se han reportado casos de dengue en el departamento de Jalapa, interese donde. La entrevista realizada al Dr. Carlos Duarte, subdirector del área de salud de Jalapa. Bueno, muchas gracias por la oportunidad para dirigirnos a la población. Sí, aquí a nivel de Jalapa, que nosotros sabemos de que la enfermedad de dengue, zika o chikungunya, pues ha prevalecido durante todos los años, ¿verdad? Hay municipios que definitivamente nos dan el mayor caso de, o el mayor número de casos, ¿verdad? Como son los Anígios de Teque, Jalapa, San Pedro, Pinula, que son lugares en los cuales pues tenemos la mayor problemática de estas enfermedades. Y este año pues no ha sido la excepción, ¿verdad? Definitivamente nosotros seguimos haciendo el análisis correspondiente todas las semanas para poder analizar y tomar las acciones inmediatamente con respecto a estas enfermedades, ¿verdad? A través también, ¿verdad? A través del programa de ETB Malaria, ¿verdad? Quienes pues realizan las acciones correspondientes como abatización o nebulizaciones, si en algún caso lo amerita. ¿Hasta el momento no se ha reportado ningún caso de dengue en Jalapa? Dengue clásico tenemos algunos casos, ¿verdad? Ya reportados a nivel de Jalapa, ¿verdad? Como les mencionaba, ¿verdad? Son análisis que se realizan todas las semanas, sin embargo, pues ya tenemos, sí tenemos algunos casos de dengue. ¿Un aproximado a cuántos? Ahorita en este momento pues no tengo a la mano el dato, ¿verdad? Sin embargo, como les mencionaba, pues es una enfermedad que se monitorea todas las semanas, ¿verdad? Y cuando pues ya tengamos los resultados, pues ya podemos nosotros informarles inmediatamente. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net